Recibimos con un fuerte aplauso en la noche de Peña y Compadre al Grupo Cuscalia. Con estas almas te besé y toda la ternura se soltó de tu pañuelo y con locura te amé, mirándote a los ojos. Qué lindo es verte apasionada, qué bello es el lenguaje de esta zamba cuando bailas. Cuando te entregues a mí, te cantaré esta zamba. Cuando te entregues a mí, te cantaré esta zamba. Sientes que toca tu cantor, amor, como una seda acariciándote. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. Como un suspiro en la canción, me envuelves en un giro y me estremeces toda el alma. Rosándome el corazón, me estás enamorando. Rosándome el corazón, me estás enamorando. Tu corazón danza de amor y yo me muero lento cuando pasas por mi lado. Tu eres mi sueño de amor, eres mi sueño de amor, lo que tanto esperabas. Sientes que toca tu cantor, amor, como una seda acariciándote. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra necesitándote. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. Adentro de esos hermosos ojos no tengo quejas, no tengo quejas. Ellos quieren mirarme, tú no los dejas, tú no los dejas. Un pajarito alegre picó en tu boca, picó en tu boca. Creyendo que tus labios eran dos rosas, eran dos rosas. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. Segunda. Adentro. Antenoche y anoche soñé un sueñito, soñé un sueñito. Que dormíamos juntos, los dos juntitos, los dos juntitos. Arriba pensamiento, dime hasta cuándo, dime hasta cuándo. Que de andar por el mundo, en vos pensando, en vos pensando. Arriba pensamiento, dime hasta cuándo, dime hasta cuándo. Cuando agarro la guitarra para mis penas matar Me florece dentro del pecho este ritmo pa' alegrar Acompañado de un bombo, bandoneón y algún violín Cantaré hasta que un amigo de Calama rasequí Yaupi, 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 Corazón Yaupi, 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 Corazón Armaremos una rueda para el baile que vendrá Y haré enamorado pa' una moza conquistar En Santiago del Estero, Chacarera, soy señor Que todo mi pago deja Yaupi, 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 Corazón Hasta la luna se alegra cuando me ves a patear Y no aguanta que se pone con una estrella a bailar Salamanca no me lleves, déjame un ratito más Que termines yo mi canto y ya contigo he de marchar Yaupi, 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 Corazón Yaupi, 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 Corazón El señor está enojado y el señor se tendrá a llorar Porque saben que esta cifra ya pronto va a terminar En Santiago del Estero, Chacarera, soy señor Que todo mi pago deja Yaupi, 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 Corazón Todo bicho que anda en el campo come carancho, come carancho Y no hay leña buena pa'l fuego como el quebracho, como el quebracho Eso, soy santiagueño, de chilímica Viejo violinero, del mago kilipiquero Todo es chinita, chinisa, niña, siempre españera, siempre españera Y una vez que mi morningo ya se cociene, siempre se cociene Cuando era chambó, yendo a la piupiú, chico ando y cantando, yo me la pasaba hundiando. Esa chambumá, hacete amigo, chica y cachurita, ven y colete conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!